Por favor ¡Eh puto madre! ¡Llámenle a la policía! ¡Me están muerto! ¿Y ese mal pario? ¿Dónde salió? Ok, 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 ¿ya lo entendí? A ver, pues escaleras Hace tiempo no me encuentro un cofrecito O tal vez sea un arquero, un arquero ¡Ey, Scooby! Tú estás lindo hoy ¡Oh, Shaggy! Tú también estás lindo hoy Estoy loco porque tú me lo entierras, Shaggy ¡Otro! ¡Puta vida! ¡Mira, un jefe! ¡Por fin me encuentro una puerta de un jefe! ¡Oye loco! ¿Qué es lo que se ve allá atrás del palo, güey? ¡Eso, güey! ¡Ayy! Le puse el culo directamente Para que me metiera a la... Bueno, yo ahora sí totalmente focus La tercera es la vencida Volvimos Volvimos al red Me acabo de dar cuenta De que ahora los muertos sueltan más alma O sea, a medida que yo voy avanzando en el juego Me dan más alma sí o sí Entonces eso está... Muerto, muerto, muerto Tengo más o menos idea de por dónde ir Por donde yo abrí Por donde yo conecté esta zona con la de arriba Hay como un pasillo Como un... Debajo del castillo ¿Alguna vuelta así? Por ahí toca ir Pero... Quiero intentar matar a... ¡Uy! ¡Uy! Matar a la armadura esta dorada A la... De... De cobre A la armadura de cobre Recuerdo que no era tan dura Como la armadura de... De plateada esa Que tenía un garrote gigantesco Es lo que voy a intentar ahorita Y ahí directamente vamos a... Vamos a ver qué es lo que se cuesta Van a matar 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 ¡Hue puta! Me recomendaron varias cosas ustedes En el último video La primera era Que el azar Que las... ¿Cómo se llama esta mierda? Que la humanidad Sirve para... Efectivamente como ya había visto Restaurar los frascos de estos Para tener más vida Y para hacer invocaciones Eso me interesó un montón Que cerca de cada... De cada arena De contra un boss Hay una cosa para invocar un espíritu Eso me sirve de sobremanera Entonces Me dijeron que Lo que recogí en el cofre Creo que era de por acá En ese cofre Recogí una cosa Que me da electricidad para el arma Eso Y hago más daño así No sé Si sirve contra las armaduras Si no lo quiero probar Porque solamente tengo tres Y no sé si por ahí Se encuentra más Vamos a Hacer lo nuestro Acá Ese hijo de puta Es mi objetivo ahorita Ya después vamos a continuar Pero ese hijo de puta Es mi objetivo En estos micro instantes De lo que vi Tampoco me quitaba Tanto weón ¿Dónde lo atraigo? ¿Por acá? Puta madre Le quito Pero no le quito Tanto weón Dios mío Y tampoco me dicen Los patrones de ataque Este weón Vaca Vaca Este man no puede pasar Por acá Sé que no puede pasar Por acá No debería No deberías Hijo de perder No debería pasar Por ahí Weón Si ese hijo de puta Mía Hay tres mil metros Porque los arqueros Aguantan más que los peleadores Weón Es increíble Hay puta madre Y ese mal paré ¿Dónde salió? Ese bodyblock Tan estúpido Weón Me dijeron que no me tilteara Con este juego Va a estar como Un poquito imposible Creo yo ¡Ay! Bueno, esto es como Castigo por no haber jugado Por tanto tiempo Chao, chao, chao Chao Me voy a mejorar ¿Sabes qué? Me voy a mejorar Me porta un culo todo 15 puntos de Puto aguante De una Listo, ya Soy Dios 2 Ahora, ¿qué fue? Esta es la última vez Que voy a intentar matarlo Si no lo mato Me porta un culo, ya Saltamos esa parte Y saltamos directo Donde me toca ir Puta madre Hay un ataque de tres golpes Ven, ven Ven para acá, papi Acá, acá es mejor Acá es mejor Acá es mejor Bien, bien, bien Bien, eso Eso es todo Ok Ok, ok Ya lo entendí ¿Qué? O sea, si él no está Si él no está en su sitio One shotea O sea, esto es Esto es terraria O sea Me va a tener que chupar las bolas Porque no lo va a matar ahorita ¿Será que spawner el zapito otra vez? No creo, ¿no? A ver, supone que aparezca No, no, no Ey, pero si no estoy mal Ahí está el dragón, ¿no? Ese puto dragón Me calcina, me viola Ay, para La, 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 la Ahí cabeza de tumba Ahí Ese dragón me calcina, huevón ¿Y ahí qué hago? ¿Y si intento pasar me matan? ¿O me deja uno? ¿O me deja uno? Igual que la otra vez ¡Ataquen rápido! Ah, chupenme las bolas ¡Rápido! Bueno, no sé qué esperarme Bueno, no sé qué esperarme Esto está súper truculento, ¿no? Pero si hay enemigos de acá Es porque aquí ¡Bombala! ¡Bombala! ¡No se ha muerto! Dios mío, huevota Siempre quedan a uno, huevón Los frascos no se pueden mejorar De alguna forma Aguantan un montón ahora What the fuck Ay, ratas, huevón Ay, si no estoy mal Las mato de un hit ¿Estoy envenenado? No, no No, no estoy envenenado No me baja la vía ¡Huevota! ¡Qué pereza, huevón! Eso, eso Veneno, veneno Ay, no se me quita No me jodas Que una puta rata me va a hacer, huevón Y estoy envenenado Para siempre y por siempre Definitivamente me necesito Ir a curar Porque vea esa mierda Dios mío, casi me hace Una puta rata ¡Qué vergüenza! Con la espada dos manos Me sirve un montón Con la espada dos manos Me sirve un montón Bueno, nueva zona Espero no me sorprendan Así súper asqueroso, por favor ¿Qué carajos es ese? ¿Es un boss? No, no es un boss Porque normalmente los bosses Están detrás de las puertas blancas A ver, pues escaleras Hace tiempo no me encuentro Un cofrecito Y nada más O tal vez sea un arquero Un arquero Dime que no baja Ya estoy mamado De estas armaduras de mierda Aprovechemos y si baja Yo ya estoy lejitos Dime que no te activas Dime que no te activas ¡Ay, huevputa! Aquí también hay gente, huevón ¡Oh, my God! Pucha, hay un montón, huevón ¡Buff! Tengo que defender de todo ¡Dele! Eso Dele, de este, de este, de este ¿Por qué focusea el que está debajo, huevón? ¿The fuck? Calavera se... ¿Cómo así? No quiero focusear a nadie No se quiere focusear a nadie ¡Ah, estúpido! Bímbala, bímbala, bímbala Va el otro disparándole a las escaleras ¿Ve a cuántas flechas va? ¡Oh, puto tontico! Bueno, jabalí de los cojones ¿Dónde carajo estás? ¡Ay, mero de ahí! Hola Se me acaba de ocurrir una idea Y es usar las... Las bombas estas Las que tengo Voy a curar Porque quién sabe Si este, de puta, va a poder volar Va a sacar alas A ver, ¿será Word? Va a ser Word cuando lo averigüe Vamos a ver Uno, dos, tres ¡Toma! ¡Búmbala! No le hago nada ¡Otra! ¡No, no, no! ¡Me quiero caer! ¡Me caí! ¡Puta madre! ¡Ay, mi culo! Casi me alcanza este perro de puta ¿A qué? Porque tiene la mitad de la vida ¿Qué le bajó tanto? No entiendo Bueno, mejor para mí Mejor para mí Rombita de encendiaria Y una más, una más, una más Como la encendiaria negra O sea, esta es potente ¡Búmbala! ¡He muerto! ¡Puta mierda! ¡Uy, mira! ¡Hola! Bueno, venga Yo no he visto para qué sirve la esta Atrae ciertos tipos de enemigos O sea, esto es un ítem para suicidar Bueno Nos fuimos para abajo Y weón ¡Pared oculta! ¿Qué corres de mí, papi? ¡Dios mío! Me estaba baiteando Es el primer puto personaje Que me hace un bait ¡Dios mío! ¿Cómo por qué pegan tanto? Pregunta seria Y tú una fogata, weón Creo que había otra Pero se desapareció Está por allá arriba A verlo ya ¿Por qué está allá, papi? Ven, baja ¡Ah! Yo creí que esta era una Creí que esta era una pared oculta Una paredcita oculta, weón Puede ser Esta pared está perfecta Para hacer una pared oculta Y esta también Y esta también Y esta también Y esta también ¡Ah! Como siempre ¡Llave misteriosa! ¡Ah! ¡Ay! Llave misteriosa ¿Para qué servirá la llave misteriosa? ¿Qué misterio nos deparará la llave misteriosa? Sé de una puerta La que puede ser La que puede servir La llave misteriosa Pero no sé No sé si realmente sea esta O la llave O todas las llaves misteriosas Sirvan solamente Sirvan para todas las puertas Fuimos para arriba Y... Por acá no hay Vi algo por allá abajo Creo que es una nueva Porque las puertas de... Arme en peligro ¿Se me va a dañar en serio el alma? ¿Eso de 48 son los usos? Espérate Quiero ver los usos Si yo le pego a la pared ¿Me quita usos? No me quita usos Toca para hablar con un enemigo Porque si es así ¡Qué puta mierda de huevo! Hola Espérate Espérate Que yo había visto algo por acá debajo Espera Espera Hola Míralo ahí Míralo eh Let's go Mira, mira, mira Me imagino que no es solo romperlas ¿No? Tipo va a haber un ítem Que me va a permitir Para hacer eso Una hoguera Necesito una hoguera Un esqueleto mamadísimo Está resguardando también algo Si le pego un Si lo ejecuto Lo intento ejecutar ¡Puta vida! Listo, no me va a arriesgar Dime que no bajas Ya no puedo creerlo Listo A ver, la batalla es en cuartel Dios mío, aguanta, aguanta, aguanta Pero no aguanta tanto ¿Vale? Eso Búmbala Ay, qué buena Supongo que si le pego A cuando está así Es porque me va a hacer un parry O alguna mierda así Oh, parece como si estuviera jugando Contra otro jugador, huevón Uy, la estoy haciendo perfecta, huevón Puta madre ¡Qué buena! Dios mío, lo que aguantó Este huevón Creo que me gusté más esta batalla Que con los dos putos jefes Que me he enfrentado, huevón Bueno, dime que lo que estaba resguardando No era un No era algo así desechable Sino un coleccionable Algo así Perfecto Escudo de caballero Míralo, eh Uy, pesa un montón Pero, o sea, que pese tanto O sea, que sea tan robusto Significa que me va a gastar menos estamina ¡Ah, ok! Esto, lo blanco significa la duración del arma Ya entendí el chiste Me muevo muy lento Me muevo muy lento Me va a cambiar el escudo No, no lo necesito tanto Y aparte pesa un montón Sabiendo que yo soy ¿Cómo se llama mi clase? Bueno, mi clase va a aparecer en pantalla Yo no sé si siendo eso Me conviene No sé cuándo me conviene cambiar armadura Porque veo que hay algunas que pesan Y yo soy ligero O sea, yo tengo una armadura ligera Mi plan es Coger armaduras ligeras Pero que me den más daño Pero no sé si eso existe acá O cuándo me lo van a dar O tal vez estoy pidiendo mucho Y sigue siendo muy pronto ¡Hala! 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 Uy, aguanto un montón ahora Aguanta demasiado, ¿no? Pero me da un montón de almas O no me digas Que el aguante del arma También depende Del daño O sea, si tengo Entre menos aguante Tenga el arma Más daño Menos daño va a ser ¡Ay, qué mierda! Lo que faltaba, weón ¿Ese es otro? ¿O es el mismo? Creo que es otro Otra batalla sin cuartel No me voy a poder curar, entonces Me voy a romper el culo Es muy lento ¡Oh, my God! Me pegó con un ataque fuerte ¡Qué buena! Reventó en titanita No sé para qué sirve la titanita Titanita Refuerzo Más cinco Arma normal ¿Cómo es eso de reforzar el arma? ¿Necesito tener otra arma? ¿O necesito arreglar esta primero Para reforzarla? Creo que sí No le saco nada ¿What the fuck? Eh, papi, no te vas a curar Aquí mi guardia ¡Para la vida oculta! ¡Para la vida oculta! Ah, así como en las afueras del castillo Siento que en cualquier momento Va a llegar algo Siento que en cualquier momento Pasa algo Apenas pasa ese puente Se va a romper Y me va a salir algo Allá arriba y me voy a morir Tengo que buscar una fogatica, weón Una fogata, una fogata ¡Véalo acá! ¡Véalo acá! ¡Véalo acá! Esta es la otra parte De este castillo De ejecutarlo ¡Eso! Llave del sótano Ya tengo dos llaves, weón Va a haber ciertas llaves Que no sé dónde carajo son ¿Dónde es que se ponen? Entonces Si me pueden decir Gracias ¡Bof! Dios mío ¿Qué pasa? Para acá, ven, para acá Un amigo también me dijo que Y ahora me acabo de acordar Es que rodeándolos Medio rodeándolos Los puedo ¡Ejecutar! ¡Let's go! ¿Qué hago? Me meto dentro, ¿no? Supongo La armadura del medio También se mueve, weón ¡Ay! ¡Qué pereza! No puedo pasar por acá Voy a pasar por el otro lado Por el puente que dije Que se iba a romper No me quedan más frascos De estos, weón ¿Alguno venga? Pelíeme, pelíeme Como hombres Puta madre No quiero fijarlos Farsa aguantan un montón Ya no le saco nada No tengo frasco de estos No me quiero devolver Porque creo que por acá Debe haber una fogata Y no un boss ¿Cierto? Por favor No quiero perder 5.000 almas Por favor Una fogatica ¡Ay! ¡Una fogatica! ¡Ay! ¡Una fogatica! ¡Ay! ¡Qué deliciasura! ¡Aaah! Vamos a subir la fuerza Porque necesito un poquitico de daño Necesito farmear al mar Para que suene y suene ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un herrero! ¡Oh, hijo de puta! Me parece un montor a Zeus Dios mío Hola, no, no Soy de acá Ander Te astora Si necesito un herrero Habla conmigo Reforzar a arma ¡Aaah! Para esto La cimitarra creo que es lo mejor O sea, pesa poquito Ataco rápido Quita bastante Creo que esta es la mejor Costo-beneficio Cimitarra más uno Cimitarra más dos Ah, puedo reforzar la madura Ok ¿Será worth? Si no es worth Me arrepentiré después Cuando ustedes me digan Si está bien o está mal El abrigo porque es lo que más stats me da Comprar objeto Vamos a ver qué me das ¡Oh! ¡20.000! ¡Dios mío! Caja de reparaciones ¡Ay! Esto me conviene un montón Todas las cajas de herramientas Necesito farmear Necesito farmear, huevo Todas las cajas de herramientas Me sirven un montón Piedra de amolar Piedra de amolar ¿Dónde carajos encuentro eso? Dale ¡Gracias mi amor! ¿Qué cambio de...? Tengo tres sitios donde ir Puedo ir por acá A que me rompan el culo Puedo devolverme Donde estaban las armaduras Donde estaban las armaduras Está toda robusta Puedo devolverme bien atrás Para ver si alguna de ellas Que cogí Sirve Yo creo que Necesito farmear Necesito conseguir dos mil almas ¿Se también puede ir por acá? Dime que eso no es un enemigo Por favor ¡Es un guardia gordito! ¡Ay! ¡Tan bonito! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Despierta! ¡Hompty Dumpty! ¡Hijo de puta! Todo bonito Todo gordito Dick Meyer ¿No puedes pasar, papi? ¿Dónde está la barriguita? Todo bonita Bueno, por acá Supongo que está La quest principal Supongo que está la campana Voy a ver ¿Qué tan hardcore Es ese jefe? No sé si era un jefe siquiera Todo lo grande es jefe Bueno, hola ¿Cómo estás? No hay nada No hay enemigos nada, ¿no? Sí, bien Supongo que me da eso Y me muero Es insacrita ¡Au! También me da la cola Ni siquiera es un jefe No le bajo nada No le bajo nada ¡No le bajo nada! Y si paso de... Oh, llegué Llegué Pero no sé ¿Qué significa esta parte? De hecho No sé si debería estar yo acá A ver Espero que por acá Haya Algo que nace Un puto árbol viviente ¿Por qué caras? Me estoy enfrentando un árbol Bueno, Alberto Me dan un montón de almas Jardín tenebroso Esta es otra zona, bro Por allá creo que... ¿Eso es loot? Creo que no Mira, mira, otro cosito Un bala Dos Son dos Soy consciente de mis capacidades Y no creo ganarle a los dos Necesito ganarle a los dos Porque si no, no me van... No voy a saber qué me van a contar ¿Qué pasó? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Me cogen y me violan, huevón Ay, Dios mío Bueno, llave sótano Tengo dos llaves Tal vez sirva acá Me imagino que no Abrir Cerrado con algún tipo de mecanismo Claro que no se va a poder abrir Porque soy yo Por acá abajo ¡Mira, un jefe! Por fin encuentro una puerta De un jefe, huevón Por fin Ya sabiendo que por acá Hay un jefe Me sirve Chao Que les vaya bien Me toca ir Por acá uno bajaba Y por acá debería haber algo Si allá hay un boss Por acá no debe haber Nada hardcore Ahí está un hijo de puta Megalodón Cuenca tenebrosa ¡No! ¡Despauneó! ¡Qué mierda! Yo no sabía eso Yo no debería estar por acá Yo porque estoy por acá, brother Ah, pero esto es para arquero Huevón No me cubre nada No me cubre nada, brother Uy, puedo seguir Y seguir bajando, brother ¿Qué hago? Tengo muchas cosas Que explorar Por fin se va a abrir Mis horizontes Si esa mierda Huevón ¿Qué es esa? Si me muero acá Me toca recorrerme Todo esto y nada Vamos a volvernos A donde estábamos Voy a intentar matar ese A esa estatua Toda extraña Que me lanzaba magia Ya ¡Buff! Esto no Esto no está Esto no está hecho Para matarse, huevón Esto no está hecho Para matarse Puta madre Corre Casi me mata Esa mierda Está muy difícil de matar Brother What the fuck Bueno Si está muy difícil de matar Es porque uno no se mata Entonces Vamos a irnos Donde están las armaduras Quiero ver Quiero ver Qué hay allá Creo que siendo aquí derecho Me las encuentro Pero de espaldas ¡Osh! Ahora sí les quito un montón Brother Con razón Así es como me gustaban Ustedes a mí Míralo 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 A ese Me persigue ¿No? Y ya ¡Buff! A ver Alma guardiana del fuego Párese porque Tiene una puerta En la mano Huevón Pregunta seria Imagino que me mata De un golpe Ah pero no aguanta nada Aunque creo que me mete un masazo Y estoy muerto No aguantará Se curó Huevón Puta madre Todos se pueden curar Todos son no muertos Como yo Dios mío Aguanto Aguanto lo suyo Bueno recogí lo que estaba ahí Hay dos hijueputas ahí Esperando a alguien Que no les va a llegar ¿Va a hacer algo acá? No Esto es una momia WTF Vamos a ver Qué hay por esa puerta Espero que no haya nada Así que me comprometan Dios mío Bajo Dime que no bajo otra vez Al coso este del musgo Porque me cago en la puta No me jodas Que estoy otra vez acá Con razón Hola Volví Hay cosas cambiadas ¿No? Abandonar el juramento actual Y aceptar este ¿Cómo así? ¿A qué se refiere con juramento? O sea ¿Cómo así? Supongo que el juramento Era lo de las campanas O sea Ahora me toca rezarle a Dios ¿Qué supide? No, no Obvio no Díganme Si hacer esto es conveniente Si hacer esto es conveniente Y no me cambia la trama Si eso de sobremanera Me sirve Ahorita vuelvo Ahorita vuelvo arriba ¿Ese cofre no lo abrí yo? ¿Este cofre no lo abrí yo? ¿Quién me lo quitó? ¿Quién me quitó mi cofre? Nos fuimos para arriba de nuevo Por acá ya vi que no hay nada Muerto Paco man Muerto Tonto Flamento de titanita Delicioso ¿Dónde más será que yo podía ir? ¡Ah! Me podía devolver Es cierto Me podía devolver Me podía devolver Te le mete, te le mete duro Eso ¡Ah! Son re fáciles Yo creía que eran más difíciles Bueno, a ver Sí, entrando por la puerta principal Veo que carajo me Hay más ¡Hay más! Yo creía que eran solo dos Son tres ¡Oh! Hay un mago Hay un mago What the fuck Derecho, derecho Rápido Derecho, derecho Derecho Creo que no me persigan Hay un bala Morido Bómbala Muerto ¡Bómbala! ¡Ay! ¡Veneno! 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 Bien, uf Y vi que las ratas no pasaban por ahí Creo que Ahí Es que se usa la llave Acá es donde se usa la llave Me imagino ¡No! Es del otro lado ¿Cómo así? No puedo bajar por acá No, no puedo bajar por acá No puedo hacer nada ¿Por qué me lanzó un Puta cohete Estás dando a melee mío? Muertos Muertos Llegó otro momento Llegó otro momento Si puedo matarlo a él Puedo matar al que está arriba En la colina esa ¡Ay! Lo puedo ejecutar Bueno, me dio ejecutar Esto nunca me había pasado antes ¡Ay! ¡Mi culo! Eso Puta madre, huevón Saca un montón Sigue sacando demasiado ¡Ay! ¡Mi culo! No lo puedo ejecutar ¡Uf! Hay que no, huevón Bien, bien, bien ¡Ay! ¡Dios mío! Este PvP está durándome demasiado ¿Cómo me...? Puta madre Corre Aguanto, 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 aguanto ¡Aguanté! ¡Chúpame las bols! ¡Ay! ¡Qué bonito se siente ganar en este juego! ¡Ay! ¡Qué pereza, brother! Nada, listo Para hacerlo más capítulo Vamos a matar al otro huevón Al que me hizo el screamer ahorita Púmbala Púmbala Vamos a saltar a estas putas ratas ¡Qué pereza! Se viene Se viene Ya liberé toda esta zona Podemos pelear sin cuartel Podemos pelear como se merece Entonces Sal de tu escondite Sal de tu escondite Ven, ven, ven Te estoy esperando Ven que te estoy esperando aquí abajo ¿Viene o no viene? No me diga que me toca pelear allá arriba Porque si no me destruye Venga, venga, venga Pues el mismo De la... De abajo ¡Ágale! ¡Ay! ¡Ay, puta vida! Me estuneó Me estuneó, huevón Pues tengamos una patata sin cuartel ¡Ay, es diferente, huevón! ¡Ay, mi culo! ¡Es diferente! Puta, me le mande Me le mande Me le mande Así como eso ¡Puta madre! Déjame curarme Vea, se mamó de mí Se mamó ¡Ay, marica! Me asustó Acá en el medio Acá en el medio Se me hace más fácil pelear ¡Hue, puta! No me deja ni respirar Tiene una puta espadota Así como se mueve tan rápido Dejen de esquivarme Me supongo que ustedes puedan esquivar Yo sí Necesito comprar Necesito comprar Necesito comprar A mi herrerito De preferencia A mi herrerito Favorito Necesito seguir farmeando, huevón Me siento muy débil Me siento muy débil Todos me están cogiendo Hola, papi ¿Cómo vas? Necesito comprarte La caja de herramientas La caja de armadura Y la caja de reparaciones Y ya no tengo que venir contigo Perdóname Necesito ahora Reforzar la arma Necesito reforzar la cimitarra Si la refuerzo No estaré trolleando, ¿no? Igual puedo farmear Es que la cimitarra Me gustó un montón Porque es ligerita Pegartico Me la puedo equipar A dos manos Está buena De una Voy a intentarlo, corazón Pero no prometo nada No es hijo de puta No, ni por el coño Chao ¿Es hijo de perra? ¿Ah? ¿Cómo subo? ¿Cómo subiste asesino? Bueno, véalo Ve a la escalera de acá Ah, hijo de perra Te voy a ir a coger ¡Ay! ¡Uf! Dios mío Lo que... Esto siempre me pone nervioso Es como un chamán Revió a los muertos Dios mío Hay un montón ¡Ay! Están bufeados Están bufeados Están bufeados Están bufeados ¡Uy! Están súper bufeados Lo que me sacaron de un golpe ¡Uf! Hay un montón Huevón Ya salieron todos los Todos de su puta madriguera ¿Y usted qué? Huevón Estúpido ¿Qué pretendías? Aquí también pega Mele ¡Hue puta! Ese cayó ¿Dónde estaban los otros? Por acá debe haber algo Para conectar zonas Solo es O loot Nada ¡Muta madre! Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Otra zona? A mí que no es boss Es boss fight Es boss fight Y yo no quería un boss fight Huevo Me van a follar No tengo frascos de estos No tengo nada ¿Y ahora qué hago? ¿Cuántas gargulas son huevo? Me toca matarlas a todas No marica Me van a romper el culo O son esas dos O solamente es una cinemática Y ya Lo sabía huevota Solo es una Solo es una Solo es una ¡Bien! Uy, pero se ve muy hardcore Brother Gargula del campanario ¡Uy! Esta canción se siente Es muy poderosa Huevón ¡Búmala! ¡Oh my god! Bueno, no saca tanto No saca tanto No saca tanto ¡Buf! Yo tampoco le saco nada Huevón ¡Bien! 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 Dale ¿A lo tuyo? ¡Bien! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡La estoy haciendo muy bien! ¡Bien! 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 Lo sabía ¡Bien! 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 Dime que es la típica de si mato a uno o mato a los dos. Con fuego. ¿Por qué no hay fuego, amigo? ¿Por qué no hay fuego, amigo? ¿Por qué no hay fuego, amigo? ¡Tamaadre, gargolas de mierda! No, la caga. Es que todos estos malparios van a renacer. ¡Ay! Me metí en el... Me dejé ocultar. Le puse el culo directamente para que me metiera la... Me acribilló. Me bajó toda la vida de un golpe. Ah, es inteligente. Yuriki lo había votado ahorita yo. Pero no, se votó él. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. ¡Puta madre! ¡No puede ser! Literalmente fue un pixel, brother. ¿Por qué ahora tan alzadito? Perro, hijo de puta. ¡Ay! ¡Que no vea que huí de la escuela! ¡Que no vea que huí del trabajo! ¡Buenas tardes! ¿Cómo le va, señor? ¡No! ¡Au! ¡Muerto, estúpido! No aguanta nada. Basura asquerosa. Bueno, yo ahora sí totalmente, Focus. La tercera es la vencida y yo no me puedo permitir perder más contra estos cifutas. Yo salí del terrarium. Yo me cortí en el inferno. ¿Me morí? ¿Qué arma me cambia? Ustedes que son los reales curtidos en este juego. ¿Cuál me conviene? ¿Qué arma me conviene más? Bueno, este es cuarto intento. Aunque es realmente mi tercero. Bien, bien, bien. Debo focusearlos. Corre, 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 corre. ¿Qué? ¡Ay, qué mierda! ¡Buff! Dios mío, ¿qué pasó? ¿Le quité la cola? ¿Qué? What the fuck? ¿Me quería herdar con la ver... ¿Qué mierda, bro? Me stunean por mucho tiempo. No me puedo parar. No puedo atacarles. Me stunean. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ya por fin estoy viviendo la aventura Dark Souls como debe de ser. ¡Por fin! Morir y morir y morir y morir y morir y morir. ¿Cuántas armas tengo, weón? 9000. No te vas a estar rápido, no te vas a estar rápido, no te vas a estar rápido. Dios. ¿Verdad? No me dio ese... Ese fuego no me dio. No sé por qué Carlos no me dio, pero no me dio. ¡Let's go! ¡Oh, my God! ¡Por fin! ¡Dios mío, lo que costó, weón! 10.000 almas extra. ¡Dios mío! ¡Por fin! Humanidades y melas, ¿para qué servirán? Acá no hay nada. Acá debería haber algo. Acá debería haber algo. No hay nada. No hay de verdad. No hay nada, Dios mío. ¡Llegué a la campana, weón! ¡Esto es la campana! Llegué súper rápido. ¿O no es la campana? No, sí, tiene que ser la campana. Porque vea. ¿Esto qué es? ¿Esto es como la típica torre? ¡Véala, véala ahí! ¡Véala ahí! ¡Por fin! Bueno, por fin no. Creí que me iba a tomar más tiempo. Pero bueno, dale. ¡Por fin! La campana. Segundo capítulo. Y ya llevo la mitad de este juego. ¡Qué putas! No, la verdad es que me faltan más jefecitos que por ahí. Bueno, este capítulo acaba hasta que llegue la fogata. No, va a ser un speedrun de fogata. Y dime que no sale ningún otro enemigo por ahí. O no me digas que se van a evolucionar los enemigos de sobremanera porque si no me cago en la puta. Reconveniente de estas escaleras, ¿no? Las ponen justo en el sitio donde lo necesito. ¡Puta! ¡Qué screamer tan malparido! ¡Qué neve! El perdonador. Si fe es poca, ¿cómo así? Si tengo cuatro humanidades. Confesarme o acusar. ¡Comprar! ¡Ah! ¿Qué? Comprar. Reduce y anula las maldiciones. Denunción invasor. Esto no sé qué es. La verdad no sé qué es. Hueso al regreso. ¡Oh! Con el hueso al regreso puedo regresarme. Es verdad, se me ha olvidado. Anillo el sacrificio. Es una locura, pero cuesta un montón. Si me pueden decir para si alguno de estos objetos me sirve realmente, vengo y lo compro y ya. Estoy haciendo lo imposible para no irme a una puta guía y ver qué. En vista del éxito del primer capítulo, confío en ustedes y que me digan para qué sirve toda esta vuelta. Tengo unas ganas de ver una guía, pero quiero que sea el primer juego en el que no veo una guía y que me guíe a base de comentarios. No quiero darle un espadazo, pero me estás obligando. Vamos a usar todas estas almitas y las voy. Las voy a usar a mi favor. Fuerza, destreza, vitalidad y aguante. Por fin. ¡Uy! ¡Qué gargolas de mierda! Ahorita no, resulta que será el jefe más difícil de Dark Souls. Ahora ya solamente es matar maricaditas. ¡Sí! ¡Sí! Ahora, preámbulo del siguiente capítulo. A ver, bueno. Vitalidad, aguante, destreza, fuerza. Estos son todos los puntos. Pimbala, confirmar. Me parece que eso está bien porque el resto no me sirve para nada. La resistencia, es verdad. Próximo jefe a batir, el del musgo. El que vimos ahorita. Creo que ya, ya habiendo liberado la primera campana, ya no queda nada más que hacer, ¿no? La única sería matar a esas putas armaduras de los cojones. Y ya, eso es todo. Siguiente jefe, el jefe del musgo. Espero no me folle.